Música Mi nombre es Gretel Vargas, soy vecina de Alajuela, del Coyol, soy mamá, tengo dos hijos, soy mamá, realmente he venido estudiando poco a poco en la Casa Carazo, me desempeño ahorita como asistente de agente aduanal y es una carrera un poco difícil por el momento donde se desenvuelven solo hombres, pero como se ha venido revolucionando un poquito, entonces las mujeres hemos venido como metiéndose un poquito más en la carrera, yo decidí estudiar aduanas, ya que desde pequeña empecé a ver los aviones, como se cargaban, los cargueros y demás, entonces me llamó mucho la atención, fue un trago un poco difícil de estudiar este tipo de carreras, pero en fin, y pude salir adelante, saqué lo que fue el bachillerato, me llamó la atención, lo que fue estudiar también docencia, una docencia, saqué una licenciatura en docente, pude dar clases en lo que fue el CPT de Montarenas, me costó un poquillo, estuve seis meses por ahí, dando lo que fue las clases, trabajaba, estudiaba, en ese momento yo estaba vendiendo lotería, entonces por medio de ese salario o de ese trabajo, pagaba lo que eran mis estudios, me acostaba muy tarde estudiando y al otro día tenía que ir a trabajar, aparte que soy mamá, entonces era una labor completamente difícil, ahora saqué lo que fue la licenciatura en las aduanas, me dieron una oportunidad aquí donde soy, la terminal express, me desempeño en todo lo que es la revisión de la carga, haciendo predios, trámites y demás, y feliz y contenta, decirle a todas las mujeres que sí se fue, o sea.